Muchas gracias por el permiso de hacer uso de la voz y por el favor de su atención. Este tema lo venimos tratando desde inicios de año. Es un tema que no es nuevo para nosotros. Para los y las habitantes de Benito Juárez se ha vuelto una verdadera pesadilla y para quienes representamos al municipio también. Yo les vengo a pedir, entremos al análisis y estudio del tema de manera real. Les vengo a pedir que no solo no aprobemos este punto de obvia y urgente resolución, tampoco debe de pasar a comisiones porque está simple y sencillamente mal asesorado. Revocar la concesión sería hacer que gane esa empresa una indemnización millonaria indebidamente. Benito Juárez y sus ciudadanas y ciudadanos no merecen eso. La ciudad de Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez y la ciudad de Cancún hoy tienen problemas realmente graves. Y no merece una empresa que ha ganado, que se ha burlado de la ciudadanía, hoy ganar todavía varios cientos de millones más a costa de un mal manejo legal. Inteligencia México obtuvo la concesión de forma fraudulenta y poco clara en 2017. La historia es bastante compleja. Ustedes seguramente ya la conocen bien. Yo les pido, por favor, que busquemos la vía legal correcta. Que sí le pidamos al municipio de Benito Juárez que atienda a este problema, pero lo hagamos con la vía que le corresponde y que le conviene a los ciudadanos y ciudadanas de Benito Juárez, que es promover el juicio de lesividad. Promover la nulidad de ese acto de la autoridad para que la empresa no pueda seguir ganando a costa del erario público. Pedirle al ayuntamiento de Benito Juárez que promueva la revocación de esta concesión es hacer que las penas convencionales entren en acción. Es decirle al municipio de Benito Juárez, tienes razón, revoca la concesión para que siga ganando la empresa. En términos prácticos es lo que estaríamos haciendo. Y creo que tengo aquí fundamentos legales, palabras rebuscadas y toda una historia y antecedentes. Pero vengo a hablarles claro, vengo a decirles, hoy Cancún está inundado de basura. Hoy es la mujer, se está contaminando su manto freático porque no se le está dando el debido tratamiento a esa zona que debiera estar tratando Ciresol. Hoy las y los diputados debemos actuar en ese sentido. Otompe Blanco está viviendo problemas similares. Les pido compañeros que de verdad actuemos, pero no en beneficio de los particulares. Que seamos congruentes. Que no necesitamos ser del mismo color ni pensar igual para ayudar a la gente. Hoy la gente tiene problemas con la recolección de basura de norte a sur. Como isleña, también estamos viviendo el mismo problema. Tenemos una isla de 7 kilómetros hermosa. Que está también con una zona de transferencia rebosando de basura. Cuando Isla Mujeres debe o está recibiendo una contraprestación del municipio de Benito Juárez precisamente porque le dejemos a los benitojuarenses ocupar ese espacio físico en el que hoy solamente están contaminando. Por lo tanto, la invitación es así. Como legislatura, entrar al análisis real del problema de la basura que está viviendo en específico en el norte del Estado. Y también, por supuesto, aquí en la capital. Pero lo hagamos no yéndonos hoy con espejitos que no son reales. Este recurso que hoy se promueve y que yo respeto porque además quiero reconocer la voluntad de mi compañera Reina de promover este tipo de acciones. Demuestra su interés real en querer solucionar un problema. Lamentablemente no es la vía. Esa no es la vía. No nos vayamos con el nombre. Revocar un contrato tiene penas convencionales. Y entre esas penas convencionales está pagarle varios cientos de millones de pesos a una empresa que se ha burlado de Cancún. Si de verdad queremos ayudar a Cancún, busquemos la vía legal idónea. Y esa es la nulidad de esa concesión que fue otorgada en términos poco transparentes. Yo les pido, por favor, que analicemos un poco más. Que no veamos el color de quien está hablando en este momento, sino las palabras que les estoy diciendo. Pregúntenle a la ciudadanía si le quiere pagar a Inteligencia México las penas convencionales y esa indemnización millonaria. Les van a decir que no. Ya les impedimos en enero que quisieran pasarse de listos con los contenedores inteligentes. Nosotros hicimos lo propio. Hagámoslo hoy también. Es un tema en el que debemos y tenemos que actuar, pero de la vía correcta. Por eso creo que este acuerdo, en los términos que vienen, no debe de pasar de obvia y urgente. Y no porque el tema no sea obvio y urgente. Porque lo que se propone en el punto de acuerdo no es viable, no es lo que corresponde, no es lo que le conviene a la ciudadanía de Benito Juárez. Es cuanto.